Te confieso que te amo como nunca nadie amó a una mujer Te prometo que mi tiempo será una lluvia que pondré sobre tu piel Y te ruego que lo entiendas, yo quiero darte lo mejor que hay en mi ser Para que sepas que no te miento, estoy dispuesto a ser tu esclavo de por vida Para que entiendas que sin tus besos no quiero nada, creo que me morirían Te confieso, ay te confieso que yo soy otro desde que te conocí Te confieso, yo te confieso que eres el fuego que alimenta mi sentir Te confieso que te quiero, no olvides nunca que eres todo para mí Para que sepas que no te miento, estoy dispuesto a ser tu esclavo de por vida Para que sepas que sin tus besos no quiero nada, creo que me morirían Te confieso, yo te confieso que yo soy otro desde que te conocí Te confieso, te confieso que eres el fuego que alimenta mi sentir Te confieso que te quiero, no olvides nunca que eres todo para mí Te confieso, yo te confieso que yo soy otro desde que te conocí Te confieso, yo te confieso que yo soy otro desde que te conocí Te confieso que eres el fuego que yo soy otro desde que te conocí Te confieso que yo soy otro desde que te conocí Te confieso que te quiero, no olvides nunca que eres todo para mí Tú